Buenas noches, una gran lucha, un rival difícil, pero que nos puede decir al respecto de la lucha en contra de Marvin? Respecto a la lucha, que te puedo decir, es un gran luchador, un gran exponente de la lucha libre que ha tenido frente. En ese aspecto, que te puedo decir, son los contrincantes que me gusta enfrentar, gente de nivel, gente que me exija al 100%. Y pues muy bien, toda la lucha, toda la lucha muy bien, hasta que no se... Bueno, más bien siempre, cuando uno quiere sobresalir, hay que tirarle arriba y pues... Se metió X-Trom, se metió otro muchacho de Mexicali y echaron a perder lo que iba muy bien. La gente estaba, estaba disfrutando mucho la lucha y desafortunadamente, pues ya viste lo que pasó. ¿Piensas pedir un mando a mando en contra de X-Trom o primero otro mando a mando con Ricky Marvin? Pues si en mí estuviera el pedir, pues Ricky Marvin, otra vez. Pero no sé la empresa que tenga en mente después de ver lo que pasó. Y Arandu está para lo que venga, ya sean grandes, ya sean chicos, para lo que sea. ¿Algo más para la afición? Pues que estén pendientes de lo que está haciendo Evolución, de lo que están haciendo las empresas locales. Están haciendo muy buenos programas en todas partes, no nomás aquí. Y pues donde los promotores requieran a Arandu, a Los Locos, a Arandu, a DJ Boy, a Arandu, a DJ Boy. Como sea, Los Locos siempre están presentes. Muchas gracias y Feliz Navidad. Gracias igualmente a ti y a toda la afición que nos ve.